Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy les traemos una técnica maravillosa, les traemos figuras en plastilina. Para eso vamos a contar con la presencia del especialista en el tema. Hola William, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hoy nos va a acompañar en un excelente proyecto que tenemos el día de hoy. Vamos a ver la lista de materiales y los invito a que se queden con nosotros para elaborar este bello proyecto. Me imagino que ya tienen todos en casa la lista de materiales. Vamos a empezar a hablar con el tallerista que traemos el día de hoy para que ustedes aprendan un lindo proyecto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Paola. Bueno, bienvenido a nuestro programa. Cuéntanos un poco de esta maravillosa técnica que traemos el día de hoy. Bueno, hoy en plastilina les voy a enseñar a todos a ser una princesa. ¡Guau! Sí. Entonces, primero vamos a coger el color del vestido. Yo ya acá tengo listo el color azul claro. Sale de volver azul oscuro con un poco de blanco, ¿sí? Para que nos dé este color. Entonces, primero, lo primero que vamos a hacer es una falda. Entonces, primero hacemos una bola que nos quede sin arrugas y luego le sacamos punta presionándola de un lado. Bueno, ustedes allá en casa bien pendientes con este paso a paso. Este proyecto que les traemos el día de hoy es un tema muy interesante. William, cuéntanos un poco acerca de la plastilina que manejamos en este tipo de proyecto. Bueno, esta plastilina pueden conseguirla, bueno, la que tengan, ¿sí? Lo importante es que lo aprendan a modelar. La que tengo yo es una especial que hacen para mí porque hago muchas figuras todos los días, ¿sí? Entonces, es un poquito, es especial y tiene pues como más dureza, firmeza y consistencia. Como algo así, tipo industrial, se podría decir. Sí, sí. Digamos que es a nivel profesional, le decimos nosotros, ¿sí? Entonces, esta plastilina es un poquito diferente. Ok. William, ¿desde qué edad los niños aprenden a manejar este tipo de proyectos? Bueno, generalmente hay dos, digamos que hay dos modalidades, ¿no? La primera, la primera es como los niños de primera infancia, que es como de cero a cinco años, en la que aprenden los niños a hacer bolitas, a hacer figuras geométricas. De cinco años en adelante, ya es hacer figuras como la que vamos a hacer hoy, que es la princesa. Entonces, ya es hacer caras, hacer manitos, hacer vestidos, hacer personajes. Entonces, ya como se ha tenido como un previo proceso de saber modelar las figuras, ya se pueden reconocer fácilmente y nos da la facilidad de completar y de hacer personajes que queramos hacer. Este tipo de personajes se mueven mucho, por lo que veo, más que todo como para hacer maquetas, hacer una foto, una caricatura de alguien, ¿verdad? Sí, 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 sí. Pues ya, digamos que con la práctica, uno con la plastilina puede hacer realmente lo que uno quiera y la plastilina tiene un, un, una, una, ¿qué? Una, ¿cómo puedo decirlo? ¿Cuálidad? Una cualidad, sí, una cualidad. ¿Cuál es? Que es un material que permite hacer lo que tú quieras, te permite aplastarlo, esparcirlo, modelarlo, volver a destruirlo, calentarlo. Entonces, te permite hacer muchísimas cosas que tú quieras hacer y que no te lo permite hacer, por ejemplo, la pintura o otro tipo de arte. Ok, como se dan cuenta, el proyecto del día de hoy está muy interesante. Cuéntanos un poco acerca de los talleres que ustedes dictan. Bueno, acerca de los talleres que nosotros hacemos, son, digamos que de cierta manera van dirigidos a niños, pero también a adulto mayor, a todas las personas que quieran aprender a hacer, no sé, un paisaje, un cuadrito, un personaje, ¿sí? Ya que se puede hacer de todo con plastilina, entonces nosotros, nosotros lo que hacemos es, pues, ir y asesorar a la gente de la mejor manera, con la mejor disposición. Listo, bueno. Entonces, continuando con nuestro paso a paso, ¿qué seguimos? ¿Ya tenemos la falda? Sí, ya tenemos la falda, entonces lo que yo hice fue partir medio palillo, ¿sí? Y lo que hice fue clavarlo con la punta hacia arriba, ¿sí? Para luego poner el tronco, el tronco, para el tronco, entonces vamos a usar un trozo de plastilina blanca. Muy atentos todos en casa, recuerden que en pantalla están apareciendo las redes sociales y el contacto de nuestro tallerista, para que lo contacten, para que puedan ver este maravilloso arte que ellos nos trajeron el día de hoy, y para que sigan las redes sociales de ellos. Bueno, estamos ahí modelando, lo primero que estamos haciendo es modelando. Sí, estamos ablandando un poco el color y luego vamos a hacer como una gota. Entonces, el primer paso, el primer paso hicimos fue una bola, eso fue lo que hicimos para sacar la falda. Digamos que, sí, para todas las formas, la forma inicial es una bola, porque partiendo de una bola nos permite hacer la forma que uno quiera. Perfecto, entonces, ténganlo bien presente ustedes, amigos, allá en casa, siempre vamos a partir de una bola para poder hacer cualquier estructura que vayamos a trabajar sobre la plastilina. En este caso vamos a trabajar una gota para poder hacer el tronco, ¿verdad? El tronco, sí. Entonces, ahora vamos a hacer otra gota, sí, digamos que, y la vamos a poner invertida, ¿para qué? Para que nos dé la cintura de la princesa, ¿cierto? Guau, qué lindo proyecto, como pueden ver, y cómo vamos ya con este hermoso proyecto que nos trajo el tallerista el día de hoy. Listo, así. Entonces, nos da como la cintura, la figura femenina, sí. Ven cómo de fácil va saliendo este proyecto, ustedes en casa anímense, como ven la lista de materiales, son materiales que encontramos muy fácil, entonces, anímense en hacer estos lindos proyectos. Bueno, ¿con qué seguimos, profe? Entonces, ahora, con la otra mitad del palillo que nos queda, sí, vamos a ponerla encima de la gota blanca que ya habíamos hecho. Perfecto. Esto es para hacer el cuello y poner la cabeza. Ok, esa estructura también la trabajamos sobre el palillo. Sí, con palillos. Digamos que los usamos siempre para hacer las estructuras más básicas que se puedan sostener con la plastilina. El fin del palillo es poder sostener la figura. Sí, sí, digamos que es la estructura más sencilla que se puede trabajar. Ok, y eso nos ayuda a que tenga más firmeza y que pueda sostener la estabilidad que tenemos. En este caso tenemos acá, este lindo caracol. Es un lindo proyecto que nos han traído ellos el día de hoy. Ustedes miran la firmeza que tiene este proyecto. ¿Cuánto nos puede durar? ¿Cuánto nos puede durar este caracol? O cualquier figura que hagamos en plastilina tiene, bueno, varios aspectos. ¿Cuáles son? Que permanezcan en un lugar fresco. ¿Qué? Que no les dé directamente el sol, sí. Y bueno, que lo protejamos de alguna manera con una urna de vidrio, puede ser, o de acetato, de la, digamos que de la manera que ustedes lo puedan proteger, si a ustedes les gusta también, no sé, ponerles laca o pegante, lo pueden hacer. Yo no lo hago porque digamos que de alguna manera la laca con el tiempo tiende a envejecer los colores, entonces el blanco se ve amarillo, entonces el amarillo se ve ya opaco, como un envejecido, entonces ya la figura no tiene la misma. Es un tip muy importante, ustedes lo pueden hacer en casa si quieren para conservarlo, pero pues lo ideal es que no utilicemos ni laca ni pegante, sino poder conservar nuestros proyectos de la mejor calidad. Sí, para que estén intactos. ¿Qué hicimos ahí? ¿Cubrimos el palillo? Cubrimos el palillo con una tirita de piel y luego lo que hacemos es envolverlo para que nos dé el aspecto del cuello, de la princesa. Entonces, luego lo que hacemos es coger un pedacito de blanco. Como se dan cuenta, cómo va quedando nuestra figura paso a paso para que ustedes se detallen muy bien allá en casa. Y hacemos una tirita para hacer el cuello de la blusa que le estamos haciendo. Entonces la ponemos en el centro y... Cubrimos esa parte. Exactamente. Como ustedes se dan cuenta, esta plastilina viene en colores muy bonitos, en colores muy encendidos, que les puede ayudar a armarredarse el proyecto que ustedes quieran realizar. Aquí ya hicimos el cuello de como el vestido de nuestra princesa. Sí. Ahora, entonces lo que vamos a hacer son los brazos. Para los brazos, entonces vamos a usar color blanco, que vamos a hacer dos tiritas para hacer los brazos. Ok, recuerden que ustedes de tipo de proyecto lo pueden hacer con ustedes, con sus hijos allá en casa. Pueden elaborar cualquier figura, siempre con la asesoría de los mejores. Por eso traigo unos talleristas que pueden ayudarnos para que ustedes también aprendan y puedan enseñarle a sus hijos. Listo. Nos deben quedar del mismo tamaño, pues porque son los brazos. Entonces debemos conservar como la misma proporción para poner los brazos. Ok, entonces en este caso estamos trabajando más como unos barrilitos para hacer los brazos. Sí, unas tiritas o como les quieran llamar, unas barritas o unas... Los niños les dicen culebras o les dicen el espagueti, como quieran llamarlos. Entonces lo importante es que puedan aprender las formas y los conceptos de alguna manera. Ok. Y que los tengan presentes. Entonces yo lo hago así, pero también lo pueden hacer sobre la mesa con los dedos. ¿Sí? Esto es importante también resaltarlo porque a algunas personas digamos que se les facilita mucho más hacerlo sobre una mesa. Ok, sí. Por el tema de motricidad fina también es muy importante el manejo de la plastilina. Pues no a todos nos facilita hacerlo de la misma manera. Exacto. Entonces acá digamos esta me quedó más larga y lo que yo hago es cortarla. Ok. Y la dejo del mismo tamaño. Listo. Listo. Entonces lo que ahora voy a hacer es a poner los brazos. Miren qué lindo proyecto nos está quedando. Así. Le vamos a dar la forma al brazo. Sí. Y con este va a saludar. Necesitaríamos utilizar pegante para pegar plastilina con plastilina o no hay necesidad? No. Pues generalmente toda la plastilina pega, ¿no? Entonces digamos que hay ciertas cosas que no hay necesidad como de ponerle palillos, sino más bien como que ella se pegue entre sí, digamos como los brazos, las manos, los dedos. Entonces ahora vamos a hacer las manos. Y buscar siempre una plastilina de excelente calidad, ¿no es cierto? Sí, pues es la idea, ¿no? Pero pues lo ideal también es que lo hagan con la plastilina que tengan en su casa, que tengan a la mano, ¿sí? Por ejemplo, mis primeros muñecos fueron unos cavernícolas y yo los hice con sobrantes de plastilina, con revueltos de revueltos. Entonces digamos que para aprender no se necesita tampoco como tener los colores, sino es importante aprender y ya después uno puede hacer, sí. Los materiales. Exacto, sí, puede como que comprar los materiales que uno quiera, los más caros, los más, los que les guste. El día de hoy estamos con un experto en el tema, entonces la idea es que ustedes aprovechen todo este conocimiento que nos está dando el día de hoy. Listo, entonces aquí viene como algo importante para las manos y entonces primero es una bolita y luego le sacamos punta. Ok. Algo así. ¿Para qué? ¿Como una lágrima? Sí, como una lágrima. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La giramos un poquito, que quede como una coma, ¿sí? Y luego la aplanamos. Entonces ahí ya nos queda como la palma de la mano y el pulgar. Ok, miren qué interesante esa forma que acabamos de hacer. Que a veces es uno de los temas más difíciles que hay en cualquier manualidad, es hacer una mano. Sí. Entonces miren la forma como lo acabamos de hacer. Entonces digamos que de cierta manera esta es la forma más sencilla para hacer una mano. Entonces aquí ya la hacemos, hacemos que de forma más práctica, ¿no? Entonces aquí ya llegamos y la pegamos. Ok. Entonces aquí ya tenemos una mano, ahora vamos a hacer la otra. Bueno, este hermoso proyecto que estamos haciendo el día de hoy, ¿cuál sería la recomendación que nos dieras cuando estamos empezando a trabajar con la plastilina? Yo creo que practicar, hacer muchas bolitas de distintos tamaños, ¿no? Ok. Sí, pues para mí es importante, digamos que desde la más pequeña hasta la más grande que uno puede hacer. ¿Por qué? Porque digamos que eso de alguna manera afina la motricidad, ¿sí? Y entonces uno empieza ya puede hacer detalles mucho más pequeños. Ok. Y puede, ¿y puede qué? Y puede hacer cosas mucho más complejas. Entonces digamos que de cierta manera hacer bolitas y tiritas larguísimas. Entonces de cierta manera eso ayuda muchísimo. Ok. Y aquí vamos con nuestra manito. Aquí vamos con la otra mano. Entonces la pegamos. Qué real se ve, se ve muy hermosa esa muñeca. Listo. Y acá, bueno, con azul. Antes de hacer la cabeza le vamos a hacer como algo aquí. Todo es detalles. Y miren lo linda que está quedando. Vamos a hacerle, ¿qué? Un detalle aquí como en la falda. Ok. Para que no nos quede pues tan simple. Ok. Entonces esto es. Miren que linda va quedando esa estructura. Igual estamos aquí trabajando hoy estructuras con volumen, con 3D, con realce. Para que ustedes vean cómo se puede hacer este tipo de figuras. Muy fácil como lo están viendo el día de hoy. Listo. Entonces pues por acá. ¿Con qué seguimos? Ahora vamos a seguir con la cara. Es una parte pues como muy importante y de las más, digamos que de cierta manera complejas. Porque lo más difícil digamos que de hacer en plastilina es retratar las mujeres y los niños. Si uno no logra ser un niño bien, va a quedar como un abuelito, ¿no? Sí, tienes razón. Y para las mujeres que es lo más difícil, digamos que de cierta manera son difíciles y complicadas porque las formas son mucho más curvilíneas, se puede decir de cierta manera. Entonces no hay que hacer muchas arrugas. Entonces de cierta manera eso es complicado. Entonces todas las formas deben quedar sin arrugas. Entonces para la cara lo que hacemos ahora es una bolita como hicimos todas las otras figuras. Sí, muy atentos a este paso vamos a hacer la cara de la princesa que es uno de los pasos más difíciles. Entonces muy atentos a este paso. Vamos a hacer una bolita. Una bolita, sí, nos debe quedar pues sin arrugas. Ok. Y ahora la vamos a estirar un poquitico, un poquitico, ¿cómo la estiramos? Haciéndole así. Ok. Entonces ahí nos queda. Y ahora lo que hacemos es digamos que de cierta manera aplanarla un poquitico y aquí vamos a formar el mentón de esta manera. Ok, miren cómo vamos dándole realcia a esta princesa con esa técnica, con esos pequeños pasos a pasos y miren cómo nos va quedando la cara hermosa. Entonces aquí hacemos esto. Así. Listo. Ok. Entonces ahora con blanco vamos a hacerle una pequeña sonrisa. Entonces para la sonrisa lo que hacemos es poner una... ¿Una gota de plastilina blanca? Sí, ponemos una gotica. Y la curvamos un poquito que quede como una coma. Ok. Y la vamos a poner aquí, así. Listo. Ok, ahí vamos viendo ya cómo va quedando nuestra cara de nuestra princesa. Ahora con un poquito de rojo, bueno, vamos a ablandarlo. Vamos a hacer con rojo... Los labios. Los labios. Los labios. Entonces digamos que aquí ya se necesita como cierta habilidad para hacer los labios porque pues son delgaditos, ¿no? Mucho cuidado este paso a paso que estamos haciendo porque ustedes lo van a hacer allá en casa y con esta enseñanza que nos trae hoy el tallerista pues nos va a ser más fácil. Listo, entonces aquí vamos a hacer primero el labio inferior. Ok. Entonces lo vamos a poner por acá, así. Y ahora uno más delgadito para el labio superior. ¡Guau! Tenemos que tener al máximo el detalle de cada pieza. Sí, digamos que pues son sencillas pero también tienen su, digamos que es un nivelcito de complejidad para que nos quede pues más chévere. Entonces aquí ya tenemos la sonrisa de la princesa. ¡Qué hermosa esa sonrisa! Aquí le podemos agregar una comilla pues como para que se vea mucho más expresiva. Entonces aquí la ponemos. ¿Y esa dónde va? Esa va aquí. ¡Ah, ok! Entonces ahí ya se ve que está sonriendo. Ahora lo que vamos a hacer es una gota para ponerle la nariz. ¿Ven cómo paso a paso hicimos la cabeza? Los labios y ahora vamos con la nariz. Con la nariz. Ahora entonces aquí vamos a hacerle la nariz. Debe ser una gota delgada. Sí. Aquí la vamos a hacerle. Vamos a hacerle una cirugía a esa nariz. Sí. La ponemos la gota y la fundimos presionando un poco la plastilina. Ok. Con ninguna plastilina. De esta manera. Listo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es los ojos. Ok. Entonces para los ojos vamos a hacer dos bolitas blancas. Dos bolitas aplanadas. Bueno, continuamos con nuestros ojos. Entonces ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces aquí vamos a poner el iris. Entonces el iris son dos bolitas aplanadas. Ven cómo hemos hecho el paso a paso muy detallado para que ustedes allá en casa también se animen a hacer estos lindos proyectos. Sí. Y luego con un poquito de negro hacemos la pupila. Ok. Con bolitas más pequeñas. Esto en cuestión de motricidad fina para nuestros hijos nos ayuda muchísimo. Porque en detalle lo que este proyecto lleva realmente son cosas muy pequeñas y esto nos ayuda mucho para que ellos puedan adquirir esa motricidad fina que a veces es tan difícil en ellos. Perfecto. Ya tenemos una. Son puntos mínimos de negro. Sí, son pequeñitos. Ok. Entonces aquí viene la otra. Listo. Y les hacemos un pequeño brillito a los ojos. Vamos a dar luz a nuestros ojos. Exacto. Entonces aquí ponemos una. Divinos. Estos ojos parecen realmente pintados. Y por aquí vamos a poner la otra. Perfecto. Ven cómo hicimos paso a paso esos ojos. Ahora ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a hacerle unas pequeñas cejas. Son dos tiritas. Entonces las ponemos así. Una aquí. Y la otra. Igual. Le has dicho muy pequeños de plastilina. Exacto. Aquí. Ok. Listo. Hacemos como dos comas. Sí, son como dos comitas. Entonces de cierta manera le damos ahí la expresión que necesitamos. O le dan la expresión que quieran. Ahora entonces lo que hacemos es poner, clavar la cabeza con el cuello. ¿Sí? Entonces nos va a quedar así, de esta manera. Entonces ahora lo que vamos a hacer es el cabello. Entonces para el cabello son tiritas. Hacemos varias tiritas. Para el cabello. Entonces colocamos estas tiritas. Igual que hicimos ahorita con los brazos barrilitos muy pequeños. Hacemos también sobre la mesa si no tenemos la técnica que tiene el profesor. Entonces sobre una mesa también lo podemos hacer. Entonces aquí empezamos a colocarle el cabello. Ok. Así. ¿Cómo va quedando nuestra princesa? Podemos también hacer una larga y ponemos varios pequeños. Sí, varios pequeños. Entonces usamos la mesa. Vamos a hacer esa técnica si no la manejamos. Abrir una mesa para que ustedes puedan proteger mejor sus mesas. Pueden poner una hojita, ¿verdad, profe? Sí, o si tienen la radiografía del abuelito, el acetato, sí. Entonces también lo podemos hacer así en este caso. Es una técnica muy fácil. Sí. Pero con cierto grado de complejidad. Por eso les traigo el paso a paso para que ustedes lo puedan observar el día de hoy. Ay, muchas gracias. Yo te voy ayudando. Listo, gracias. Vamos trabajando y todos vamos aprendiendo esta maravillosa técnica que tenemos el día de hoy. No olviden que en pantalla están apareciendo las redes sociales de nuestro tallerista y también para que ustedes vean nuestro canal de YouTube, puedan ver todos los programas que tenemos para ustedes. Entonces aquí veamos como ya le estamos dando como personalidad a nuestra. Como bien está nuestra princesa quedando hermosa. Este es uno de los proyectos que más complejidad puede tener, ¿verdad, profe? Sí, estos digamos que ya hacer personajes son los de más complejidad. Entonces hay personajes en las tres modalidades, ¿no? La básica, la intermedia y la avanzada, en que radica el nivel de complejidad en los detalles, ¿no? Entonces, si sube el nivel, tiene que tener mayor detalle. Ok. ¿Y podemos hacer cualquier tipo de personaje? Cualquier tipo de personaje que veamos en la televisión o en los cómics. Una figura también, una foto de un hombre o una mujer también la podemos sacar en casa. También la podemos hacer. Ok. Listo, digamos que aquí la tenemos así. Y por último, lo que vamos a hacer, así, esto no sirve. Entonces lo último que vamos a hacer es vamos a hacerle como una pequeña coronita. Entonces la vamos aquí a enrollar como una O, ¿sí? Y la vamos a poner aquí. Esa es nuestra corona. Bueno, hemos recibido muchos mensajes de todos nuestros fieles oyentes, de todos los programas que quieren ver, de todas las inquietudes que tienen. Entonces los invito a que si tienen alguna duda, algún comentario, esperamos que ustedes nos lo cuenten, que quieren aprender. Bueno, todas esas inquietudes nos las dejen por medio de nuestras redes sociales. Guau. Muy lindo arte el que trajimos el día de hoy. Entonces aquí estamos haciendo como las estas de la coronita. Ok, listo, profe. A conocer sus talleres. Perfecto. Perfecto. En YouTube nos encuentran como Clay Industries. En YouTube también tenemos un canal de tutoriales donde pueden hacer personajes que ven a diario como Bob Sponja, como el Sound of the Ship. Ahí enseñamos a hacer muchos personajes de una manera muy sencilla, porque a veces la gente piensa que hay que tener como cierto talento y no es nada más si uno lo ve, lo puede hacer. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede hacer, cualquier persona lo puede hacer. En Instagram también nos encuentran como Clay Industries, en Twitter también. Entonces ahí estamos en contacto. Si quieren alguna caricatura de sus seres queridos, un cumpleaños, alguna idea que ustedes tengan, ahí nos encuentran. Nos encuentran como Clay Industries. Gracias por haber asistido el día de hoy, gracias por estar con nosotros. A todos ustedes, amigos, los invitamos a seguir viendo nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Recuerden visitarnos, recuerden ver nuestra página, ver todos los videos que hacemos para ustedes. Y nada, amigos, hasta una próxima oportunidad. Gracias.